Música Aquí para nuestro arte, un visacio de una parte importante de su amor. Música Si les pregunto cosas, Irving, prometas hacer todo lo posible cada día para crear un matrimonio amoroso, solidario y feliz. Sí. ¿Sí? Bien, bien. Prometas hacer todo lo posible cada día para crear un matrimonio amoroso, solidario y feliz. Música ¿Le puso ahora? Sí. ¿Te enseñaste a un casamiento? Pobre Diana Estaba doblado ¿Qué piensas el rostro? Muy feliz Está muy feliz Aquí está el loop Los más guapos de la fiesta somos nosotros Que nos pongan en la intro Pongan así Les voy a cobrar 5 dólares Se cree William Levy Para sacar por la rentada del traje Pobre El novio ¿Qué se siente que ya te casaste? Mucho amor ¿Se ve que sea la cámara? ¿Está de noche o no se ve que sea? No se ve bonita Pónganse ahí Tráite mi cámara No se ve que sea la cámara ¡Cállate! 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 a ver algún deseo que me desean todo, todo, toda la suerte del mundo éxito en tu matrimonio sabes que te amo, que te quiero que eres mi niña I love you y ustedes que ay no, Dios guarde ahorita no, más adelante gracias, me amo con razón, con razón te casases con ella y usted, a ver muchas gracias gracias familia mi familia y que hermosos y que una watch y ustedes que me quedan ella era mi alcahueta y ella también y tú que me quieres decir you love me y tú, te gustó que estoy comiendo Soda Soda bueno love you thank you ok nomás te quiero decir que les deseo muchos años de amor salud y dinero y te quiero mucho ok 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 Diana me te deseo lo mejor bienvenidos al matrimonio ahora sí bienvenido a la familia te queremos mucho ahora sí cabrona te deseamos todo lo mejor en todo lo que ustedes quieran hacer en la vida ok si necesitas ayuda para tu casa gracias gracias y tú mamá es está bien bonita ella es tan bonita tú, handy que me quieres decir que siga pisteando no te van a entender pero que hay tú, Sarita congrats gracias gracias te mandaste tu vida conmigo es que me casé para que me manden primas felicidades felicidades usted algunas palabras bonitas para los novios ah bueno nosotros a usted y usted suegra ay mica que te puedo decir me sale lo mejor de todo el mundo a ti y a mi hijo y que la felicidad perdure por siempre y que todo, todo, todo lo que se propongan se les cumpla ay gracias deseo todo corazón algún deseo para los novios muchas gracias 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 otra cosa que pronto me den nieto no en 10 años si Dios quiere no 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 como en 5 o 6 quiero conocerlos no un deseo para los novios algunas bonitas palabras muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nosotras a ustedes a ver Sofi ¿Quieres decir algo a nosotros? no no? me lo amo a ustedes me lo amo a ustedes me lo amo a ustedes a ver madre algo que me desea mucha felicidad te deseo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y algo nuevo te deseo mucha felicidad mi muchachita linda ya no me va a gritar ya no me va a rebañar ya no me va a rebañar que te quieran mucho si te porta bien que te amen y si te porta mal también tu sister dime nomas sé feliz por siempre sé feliz por siempre te amo Greg ¿alguna palabra para la cámara? de anoche a cara hola congrats tu primita mi perrita bonita que estoy feliz por ti porque vas a tomar otra etapa te deseo lo mejor sabes que te amo y estamos aquí tu cuñada de la jacive hermosa bonita preciosa muchas felicidades y y que siga la fiesta ay no tu Arely preciosa congratulations mi perrita te debería ser una esposa increíble y te mereces la cabeza te mereces también deseo que el nunca se te acabe y que te acabe mucho y lo principal es el con razón tienes un baby te amo pendeja tu algunas palabras feo hola buenos días pendejos tres noches quiero que ya te embaraces para que te largas de mi casa pendejo ok miren los huequitos bien bonitos mi amiga me hizo estas letras algunas palabras para los novios felicitados gracias algunas palabras muchas felicitados mi hija que duren muchos años juntos si dios quiere que no sean vecinos que otra vieja verdad Me lo chingo. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Gael. ¿Y tú? Gael. ¿Cómo? Gael. ¡Ay, qué bonitos! ¿Y tú? ¡Congratulations! Estoy grabando para... para un video para que... Mi nanita hermosa, preciosa. Sí. Salude, salude. A ver, ¿qué le quiero decir a los novios? Algo bonito. ¿Qué le voy a arreglar papeles? ¿Qué le voy a arreglar papeles? No, lo voy a arreglar papeles. Porque lo veo. ¿Qué le voy? ¡Aww, ya, qué bonitos! And Robynler. No per hasn't. No perlajan sobre el mar. las dos son gruesas. ¿Qué haces? Ay, no. Sí, no, Allen. Ah, no, no. ¡Cállate! Este es el adoptado ¡Pelo! Se avergüenza de su madre Es un grosero Se escapó un chango Se escapó un chango del zoológico Me duele la acción Se le escapó un chango ¡Nada sabía de estar yo! Allá está ¡Eso bonito aplauso! Pero se soluciona con besos Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Les quería decir que muchas gracias por venir Y pasar esta noche con nosotros Se los agradezco mucho Yo sé que está haciendo mucho frío Pero pues gracias por estar aquí Sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Hay que brindar No, yo les quiero dar las gracias Porque de verdad Pues no sabía que había tanta gente que nos quiera Pero pues me doy cuenta que sí Entonces, otra vez Muchísimas gracias a todos por estar aquí Que viva el amor Que viva Gracias a todos ¡Salud! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Es un poco! ¡Gracias! ¡Ya va a empezar el bailongo Ahora sí! ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi yaquesita! ¡A la cura, mi hermano! ¡No, se le dicen a tu mamá! ¡No, se le dicen a tu mamá! ¡Para arriba, para abajo, para centro, para dentro! ¡Para agarrar cura nada más! No porque me miren, chapo, piensen que me voy a arrojar Y para que ven conmigo, no me van a callar Tengo puntos donde quiera, carretera internacional Y la espuma en mis terrenos No lo voy a respetar ¡No!